¡Ey! ¿Qué pasa chablarío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon en Espada Y vamos a continuar, estamos en el evento del Budeu, vamos a alojarnos en este hotel para la inauguración del desafío de los gimnasios Y bueno, tenemos por aquí a los hooligans, los hooligans estos que van a ser como el equipo rival que vamos a tener en este juego No sé, vamos a ver un poco qué nos cuentan Paul y Sonia y ahora vamos para allá a ver qué pasa ahí Habría que ir registrados en recepción, ¿no? Vale, no me importa mucho No sé si en Paul le ha dado ninguna locura, ¿vale? Incluso Lionel está preocupado por él Vale, vamos a subir a ver qué... ¿Qué me cuentas algo? ¿Qué les pasa a esos? ¿No me dejan registrarme? Vale Esto la está liando, ¿no? Nos hemos pegado un palizón para venir hasta la ciudad animal en el desafío de los gimnasios El Team Gel, vale, el Team Gel es el equipo enemigo Es una peña muy formal, así que no nos toquen la nariz, eso te quedará un combate Sí, sí, se me ve muy formal, la verdad Puedes a combatir No, no, pues a combatir Pues vale Aquí lo vamos a liar Estos son los del Team Gel Vale, y estos apoyan A una chica que vimos en el... En la recepción esa del desafío de los gimnasios Que supongo que tendrá importancia dentro de la historia A ver, chaval, te habíamos dicho que no nos tocará la nariz, eso te caería un combate Nos vamos a desgañitar en la cara de todos los que se interpongan entre nuestra entrenadora Y aspirante preferida y su incuestionable victoria Te vas a enterar de los chungas que somos los del Team Gel Pues ahí vamos, combate contra el Team Gel Bueno, a ver, es el primer combate contra uno de estos No creo que sea muy difícil Zigzagoon de Galar Ojo, Zigzagoon de Galar Que la verdad es que mola bastante Y sobre todo en los Tagoon, tío Los Tagoon es la hostia Vale, este Zigzagoon de Galar, si no me equivoco, es normal siniestro Lo que quiere decir que una doble patada lo va a destrozar Una doble patada es por cuatro Venga, no ha hecho falta ni dar el segundo golpe Hasta luego, crack Vale, pues Zigzagoon de Galar Y me mola muchísimo, tío Bueno, sobre todo me mola Obstagoon, no nos vamos a engañar Vale, subimos ahí la experiencia Bueno, pues hasta luego Tanto vacionarte y al final he acabado perdiendo Soy lo peor Pues sí, eres lo peor Tendré que enfrentarme al resto Serán combates en cadena Eh, colegas, el tingel Vengaos por mí Eh, pues sí, sí Son combates en cadena No sé si cuatro Pero dos por lo menos Ya voy yo Siempre he querido armar jaleo en un hotel Ah, pues pues bien Está muy bien eso armar jaleo en un hotel ¿Veis la chica que lleva ahí en la bufanda? La vimos ayer en la recepción No sé el nombre, vale, pero Pero va a ser importante Nikit Tipo siniestro, vale Parece que tiran por el tipo siniestro, eh El equipo este A ver, que suele ser típico, ¿no? Eh, tipo siniestro, tipo veneno, ¿no? Suele ser Los tipos típicos de De los equipos rivales, ¿no? Bueno, Nikit que va a ir fuertísimo Una doble patada de Skorbunny Muy bien Pues otro más ¿Viene alguien más? Que venga, que venga Que sigan, que sigan Mirando aquí en cadena Que yo sigo subiendo de nivel Skorbunny al 14 Perfecto No sé a qué nivel evoluciona Pero al 14 podría evolucionar, eh ¿Podría ser nivel de evolución? No, no lo es Va, tanto pijerío me corta el rollo Así no vale Pero vaya jaleo estás armando para registrarte Eh, ¿qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Ojo, ¿un combate doble ahora? Venga, yo también me apunto a entrenar Pero antes voy a curar a tus Pokémon Wow, qué bien, ¿no? Combate doble, vale A mí los combates dobles hay que decir que Que me molan La verdad es que me molan Suele ser complicados Pero me mola sobre todo cuando soy yo El que lleva los dos Pokémon Cuando lo lleva Paul Ahí ya me gusta un poco menos Soy Paul, el aspirante que va a convertirse en campeón Empecemos un combate de dobles Vale Con los dos que quedan Perfecto Vale, 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 vale Primer combate doble Oe, oe, vais a perder Oe, oa, vais a llorar Madre Los hooligans, tío, son hooligans, ¿eh? Son hooligans y bien adaptados al juego, ¿no? Pero son la representación de hooligans Mirad como el combate doble pone 3 y 3 Fijaos arriba Que pone como 3 espacios para un entrenador Y 3 para otro Esto es la primera vez que lo hacen en un juego de Pokémon, ¿eh? Antes siempre te aparecían los 6 juntos Y ya imagínate tú Cuántos Pokémon son de uno y cuántos de otro Ahora te lo ponen así Y creo que está bastante mejor Sí, la verdad es que sí Me mola Eh, va a sacar a Bulú, ¿en serio? Bueno, vamos a tirarle una doble patada a Zizagún Que sabemos que muere de una Y a ver qué hace el Bulú No, no sé qué va a hacer el Bulú Vale, Zizagún va a caer Eso ya lo sabía Y Bulú va a hacer algo Eh, Zizagún debilitado Sí, 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 que sigue, muy bien Dezodefensa Vale, bueno, me tocará a mí reventar a los dos Me tocará a mí reventar a los dos Porque Zizagún es más rápido Y doble doble patada sabemos que Nikit cae Ataque rápido, me lo como yo Bueno, más a nada no me quita nada Prácticamente y Nikit que va a ir purísima Vale, pues Fácil De momento el Jingle fácil Parece que el tipo siniestro va a ser bastante clave ¿No? En este equipo Vale, muy bien Squawet sube también Lo hace Chiutel Al once Muy bien, vale, perfecto ¿Qué? Estoy tan triste que me tiembla la voz ¿Por qué no viene nadie a consolarme? Porque eres un tonto lila Qué malo, había venido a ver la ceremonia Y me ha llevado una paliza de regalos Pues sí Me ha llevado la paliza de regalos Te vas calentita para casa Oe, oe, nos toca perder Oe, oe, nos toca llorar Otra vez, muy bien ¿Se puede saber qué estás haciendo, Sobrutos? Ojo, ojo, ojo Roxy, vale Roxy es el nombre De esta chica, ¿no? Vale No, nada No, que va Entiendo que sintáis algo de curiosidad por los aspirantes Pero no podéis ir liándola por ahí Pues la estás liando Perdona, el Team Gel es mi asociación de hinchas Y parece que el entusiasmo se les ha ido un poco de las manos Pero a ver, ¿esta chica de dónde saca los animadores estos? ¿Por qué es famosa? ¿Por qué anima a la gente a esta chica? No lo sé Venga, todos para casa La verdad es que no lo sé Es que no... Tiene que haber algo por ahí detrás Que no conocemos todavía Están tan alelados por animarme Que se ponen un poco bordes con los demás aspirantes Siento si os han y un cordiador Así que tú también eres aspirante Dices que se llaman Team Gel ¿Qué pasa de que ya tengas un club de fans? Pues es un poco... Es un poco raro, ¿no? Es simplemente un aspirante ¿De dónde saca los fans? Vale, no dice nada más Y esto es un... Esto es un Morpeco, ¿no? Si no me equivoco Creo que el nombre es Morpeco Bueno, a ver Buenas tardes Bienvenido al Hotel Ugeu Imagino que es entrenador Pokémon Y viene de inscribirse en el desafío de los gimnasios ¿Correcto? Sí La liga ya se ha hecho cargo de su estancia Señorito José Ángel ¿En serio, tío? Señorito Le hemos preparado una habitación Si me lo permite Quisiera agradecerle Haberme sacado del aprieto Con esos impresentables Que pase buena noche Pues muchas gracias, crack Vale, y ahora Hay transición, ¿no? Efectivamente Vamos a avanzar hasta el día siguiente Y hoy tendremos la inauguración Ahí está Paul calentando, ¿no? Buenos días ¿Qué pasa? Por fin ha llegado el momento Hoy dará comienzo oficialmente Mi propia leyenda ¿Estás preparado? Te echo una carrera hasta el estadio ¿Vas a llegar antes que yo? A mí no me voy a dejar moverme Hasta que te vayas Es así de claro, ¿eh? Es así de claro, Paul Mira, Noxy seguía ahí Guay Estas transiciones Y que ponga el mapa La verdad es que mola mucho, tío Hola, aspirante La ceremonia de inauguración Está a punto de comenzar ¿Quieres que te acompañe al estadio? Vale Sí Ya hemos visto toda la ciudad Así que tampoco No vamos a perder nada Pues sí, me llegaremos En un abrir y cerrar de ojos Vale Lo veis, hemos llegado Todo deprisa Que es la hora de la ceremonia Vamos Vamos para adentro Vale, bueno Eso de que te quite el trayecto Tampoco es que esté muy lejos Vale Porque está ahí al lado del hotel Pero bueno Vale, estadio del pistón Habla con este o qué Eres José Ángel, ¿verdad? Te informo que todos los aspirantes Deben lucir el uniforme reglamentario En los actos oficiales del desafío Y como la ceremonia de inauguración Es un acto oficial Lo has adivinado Debes ir a cambiarte Vale ¿Dónde voy a cambiarme? Ah, vale, vale Va solo, va solo ¿Va solo? Y vamos a ir con el uniforme Soltará la mochilita, ¿no? Eso es, tío Deja ya la mochilita Anda Ahí vamos con el número 9 Vamos con el 9 Mírate el uniforme Te siento como un guante Además con el número 9 del dorsal Estás entre los más imponentes El 9 El 9 de oleador De killer del área Y con esto voy un poco hecho Hasta mañana a las 8 Joder Estas cosas son buenas realmente, tío Es la hora del inicio De la ceremonia de inauguración Vale Pues vamos a ver, tío Vale, esto es lo que se ha visto Ya en algunos trailers, ¿no? Y todo eso Que empezaban a salir Todos ahí vestidos, ¿no? Al estadio Vale Damas y caballeros Este es Rose Soy Rose El presidente de la liga Pokémon ¿Y la de al lado? ¿Quién era? No lo sé Ha llegado un gran momento Sé que la espera ha sido larga Por lo que es un placer para mí Anunciar que ha llegado a su fin Eso le voy a inaugurar El evento más emblemático de Galar La Premier League El desafío de los gimnasios Sí, muy bien Los participantes deberán enfrentarse A los ocho líderes del gimnasio Y reunir las medallas Y solo aquellos que salgan victoriosos En esta prueba Serán dignos del mayor de los honores Clasificarse para la Copa de Campeones ¿Dónde aguarda el vigente campeón? El Manchester City de Pep Guardiola Y ahora permítanme presentarles A los líderes del gimnasio Estoy de coña, miren duenda Este campeón es Lionel Vale, vamos a ver a los líderes, ¿eh? ¿Vamos a ver a los líderes? ¿O esto no me lo van a enseñar? ¿Sí, no? Sí, 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 sí Aquí aparecen los líderes Vale, 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 vale Mira, ahí están los líderes Mira, este es Roy, ¿no? Este es Roy Este lo vimos en el... El primero Percy, el granjero guerrero Todo un experto un poco más de tipo planta Son bate en combate Son una ola embravecida Casey, la experta en un poco más de tipo agua Esto lo conocíamos ya Naboru, el veterano fervoroso del tipo fuego Vale Ojo Naboru De este no os habíamos hablado, ¿eh? Que venía de joven, ¿no? La karateka Judith, una maestra consumada del tipo lucha Estoy leyendo rápido porque pasa rápido esto Fantástico, sí Lo habéis donde las haya con el tipo hada Sally Un poco mayor, ¿no? El rompedruscos Por antonomasia Morris Un auténtico as del tipo roca Vale, es tipo roca, no a cero, ¿eh? Y por último La furia de los dragones El líder de entre todos los líderes Roy Aquí está Roy Aquí está Roy Que lo vimos en ese combate de exhibición contra aliens Salvo una ausencia No, no, no No he leído por ahí No, no Me ha faltado leer algo Ah, vale, sí, sí Falta uno Vale, lo de la ausencia es que falta uno Y hay siete Ahí hay Solo siete Y esto es suyo Pues ahí vamos Pues a tope Ahí estamos ya Bueno, estoy yo y estamos todos los aspirantes Que no son pocos Falta un líder No me he fijado en En qué líder faltaba, la verdad Quizá el del tipo veneno, ¿eh? O algo de eso Al final ni ha habido combate de exhibición ni nada Simplemente hemos saltado al campo y ya está, tío He pisado la cancha de un estadio Pokémon Ha sido... No me salen las palabras El corazón me va a mil por hora Aquí está Lionel Paul, ha llegado el día que tanto esperabas Bueno, y tú también Esta es Rose ¿Qué pasa? Hola Con que vosotros sois los entrenadores que cuentan ni más ni menos que con el apoyo del campeón Bienvenidos y mucho gusto Yo soy Rose Oh, veo que ya lleváis las muñequeras Dinamax Fabuloso Podríamos decir que la luz de las estrellas de SEO Ha guiado vuestros pasos Por cierto, ¿sabíais que fue mi magnífica empresa la que inventó esas pulseras? Este... Este era Galear, ¿eh? Todo apunta a que el desafío de los gimnasios de este año será especialmente emocionante Todo ganar temblarán de entusiasmo Será magnífico Espectacular El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto para exhibir la fuerza de vuestros Pokémon Dinamax Y ahora disculpadme, pero debo atender un asunto urgente Hasta la vista, jóvenes aspirantes Mucho ánimo a los dos Vale Intento pensar ahora un poco Creo que el líder que nos ha faltado volver ha sido el de tipo veneno Creo que el de tipo veneno es el que nos ha faltado El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar Escuchadme bien, par de dos Acabais de empezar y ya estáis más verdes que un metapod Pero si seguís adelante no solo se fortalecerán vuestros Pokémon Vosotros mismos creceréis como entrenadores Ya que ha quedado el clarinete Tenemos que enfrentarnos a los líderes del gimnasio en un orden determinado El primero está en Pueblo o Lluelo Se va hasta allí por la ruta 3 Vale, pues ya tenemos el primero Los aspirantes que participen en el desafío de los gimnasios deberán visitar los 8 gimnasios de Galara Tras afrontar la misión correspondiente les aguardará el líder Al que deberán derrotar para obtener una medalla Vale, hay como unas misiones para poder enfrentarnos a los líderes Vale Pues todo bien, en teoría, sí Lo siento, necesitaba sonar de verdad Buah, he pillado un resfriado importante Pero eso no me va a impedir estar aquí Dándole fuerza al Pokémon Espada El presidente me ha pedido que te entregue este regalo ¿Qué pasa? ¿Pokéballs? ¿Superballs? Un regalo maravilloso con presidente igual de maravilloso Madre mía Uy Uy, uy, aquí hay mucho peloteo Aquí el Rouse este Navaliar Navaliar Perdona, el regalo consiste en permisos para poder usar los taxis voladores de Aerotaxis y Galar Vale, los Corbinates, ¿no? Con ellos podrás plantarte al vuelo en uno de los lugares que hayas visitado hasta el momento Es muy práctico Vale, usa el servicio de taxis voladores para que un Corbinate te lleve en volandas a cualquier rincón de Galar En un periquete Es tan fácil como abrir el mapa desde el menú y seleccionar el destino al que desees ir ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo Pero si ya lo he leído Si no me equivoco, tu siguiente destino debería de ser Pueblo Oyuelo, ¿verdad? Me temo que para visitar nuevos lugares te toca seguir yendo a pie Disfruta del paisaje Vale, pues tenemos desbloqueado lo que es el vuelo de este juego Hostias Aquí animando a tope Eh... Decía Mira, vamos a ver los tipos, tío Ese de la derecha de todos, tipo roca, lucha, agua y fuego Todos estos los hemos visto Y por la parte izquierda Planta lo hemos visto, dragón también Y también hemos visto el hada Faltaría el de la izquierda de todo que Yo no sé si eso es tipo veneno Yo creo que eso es tipo veneno, ¿no? ¿Qué tipo va a ser si no? Yo creo que eso es tipo veneno, ¿vale? Vamos a... A apoyar esa teoría Y el líder que ha faltado Sea el tipo que sea El líder que ha faltado es ese tipo ¿No puedo pasar por aquí? A ver, a ver, voy a sacar el mapa que... Que es que no sé por dónde es Eh... Pueblo Yolo, me decía Ah, ¿veis? Me marcan los... Me marcan los centros Pokémon Mira, la entrada y la salida del área silvestre también me la marca Bueno, tampoco voy a subir mucho más Que no tengo esa necesidad Vale, el objetivo es este Pueblo Yolo Vale, tengo que venir por aquí Vale Vale, tenemos que ir por la parte izquierda Parte izquierda que estaba cerrada Y supongo que ahora estará abierta Vale, pues por fin vamos a traer un poco en acción, ¿no? Que llevamos medio episodio Y no hemos hecho nada Bueno, hemos visto a los líderes, pero Si no, sincero, no hemos hecho nada Bueno, un par de enfrentamientos ahí contra El Team Jelly Y ya está, ¿no? Ya el anterior episodio nos lo comimos entero Viendo la ciudad Vamos a ir dándole caña ya ¿Quieres combate, Pueblo, o qué? Sí Ahí está, se me ha ocurrido una idea Que ha hecho un combate contra mí aquí mismo Vale Así me gusta con entusiasmo Tenemos que ir cargando las pilas Para no perder contra otros rivales Pues vamos allá Combate contra Paul Me lo he visto venir En cuanto lo he visto ahí parado Me lo he visto venir clarísimamente Bastantes combates contra Paul, ¿eh? Todavía no hemos llegado Al primer gimnasio Y ya nos hemos enfrentado Tres veces con él, ¿eh? Contando vista Vale, me va con Gulu Vale Doble patada y hasta luego Eso es A ver si somos capaces de dar la talla En el desafío de los gimnasios Eh, vale Pues Yo te voy a calentar rápido, ¿eh? Te vamos a calentar aquí De una doble patada Rápido, ¿no? Va a aguantarlo A no ser que haga crítico No sé si No, la segunda no ha sido crítica Pero le ha quitado más que la primera Bueno Ya sabéis que los ataques No siempre quitan lo mismo Que tienen Tienen unos Unos límites, ¿no? Unos Unos valores Eh Un rango, digamos Bueno, Nikit sube de nivel al 12 Nikit quiere aprender Al arido Hombre, pues este Pokémon Va por ataque especial, ¿verdad? Va por ataque especial Y al arido es especial No, no, no No hay mucho más que decir, yo creo No sé si quitarle Es que a la fila agarrada Me está sobrando completamente Me sube ataque y precisión ¿Para qué quiero que suba ataque físico Si este Pokémon es especial? Fuera a la fila agarrada Rukiddy sube al 13 Jumper al 11 Vale Y me va a sacar a Kruki Vale, pues seguimos Kruki, el tercer Pokémon Que tenía, ¿cuál era? Tiene Rukiddy, ¿puede ser? Ojo Kruki al 14 Esta es la energía que llevamos dentro Un poder que florece sin cesar Esta frase ya la he dicho Bunzada rama El Kruki lo tiene Lo tiene el mismo nivel Que yo a Skorbuni Ojo Ojo a los niveles Ojo a los niveles Que estamos Estamos como tenemos que estar Vale Estamos al nivel que tenemos que estar Ni estamos por encima Ni por debajo Estamos al nivel que tenemos que estar Porque tenía, por ejemplo A Ulu al 11 Que es más o menos El nivel en el que andan mis Pokémon Y este Kruki lo tiene al 14 Que es el nivel al que tengo yo A Skorbuni Que es el que más tengo Pero oye, más o menos Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí Bueno, Skorbuni al 15 Su Wobet al 10 Atiburramiento ¿Eso qué es? Que no les ataque es nuevo, ¿eh? A mí no me suena de nada El usuario ingiere la valla Que lleva equipada Para aumentar mucho su defensa Vale Vale, pues sí Bueno, es una ardilla Una ardilla que se va a atiburrar Con una valla Y va a subir mucho su defensa No he visto el nombre del Pokémon Pero creo que es Creo que es Rukiddy Vale, no sé por qué he sacado Rukiddy He pensado que tenía un Rukiddy Y he sacado mi Rukiddy No sé si ha sido buena idea Nada, da igual Ya está fuera Llevo contra las cuerdas Es que va Es una forma de hacer más espectacular Mi remontada Sí, sí Lo que tú digas Sí, efectivamente era un Rukiddy Lo que tenía Que está a un nivel por debajo del mío Nerviosismo Vale, mi equipo está muy nervioso Y no puede tomar vallas Lo que tú digas Vamos a tirar de una fila garras Sí Voy a tirar de una fila garras Y metemos una Una chulería A ver qué A ver cómo va eso La fila garras Ya se ve que esto sube ataque y precisión Y los aumentos de características Hacen que la chulería Meta más Y además hemos subido al ataque Así que esto Va a quitar bastante Debería quitar bastante Ha sido mala idea elegir a Rukiddy También consigo Podría haber cogido a Jumper Pero bueno Ya poco vamos a hacer Vale, con chulería Le hemos quitado más de la mitad de la vida Perfecto Y de otra chulería Va a caer Vale, pues Combate ganado frente a Paul De momento Sencillo No nos vamos a engañar De momento está siendo sencilla Vale Subimos de nivel Alguien No Nadie se anima Bueno ¿Qué dices? Ha sido un buen entrenamiento, ¿no? ¿Cómo no sigas mejorando? Voy a quedarme atrás Pues sí Vas a quedarte bastante atrás Van 3 de 3, ¿eh, Paul? A ver si te ponen las pilas No me decepcionas nunca Eres un rival como tiene que ser Chapo Toma Te doy mi tarjeta Que te la has ganado No sé para qué sirve Toda la tarjeta, la verdad La meten en el álbum Bueno Nuestro desafío de los gimnasios Acaba de empezar ahora mismo Aquí en Ciudad Pistón La única pega es que el pueblo Del primer líder del gimnasio Está en el quinto vino Pero llegará hasta allí Donde haga falta Para enfrentarme al campeón Paul de pueblo Yarda Va a ser el próximo campeón No lo dudes No lo dudo, Paul Bueno, sí, sí Realmente sí Realmente sí Ojo que igual se convierte Campeón Y se lo quito yo A los 3 minutos, ¿eh? Que puede ser No sería la primera vez Que ocurre eso En la saga Pokémon Vamos a curar al equipo Porque yo no sé Si Paul me lo ha curado La verdad No ha dicho nada Así que entiendo Que no me lo había curado Vamos a ver Si hay algo Aquí voy a meter ¿Verdad? Eh, había MTs Sí, pero no voy a comprar ninguna Nada, no voy a comprar nada Y tú que Tienes Super Bowls ya No, no No tienes Super Bowls Bueno, tiramos con las Poké Bowls Que tengo y Y teníamos algunas Super Bowls Que conseguimos No sé si eran 3 o algo así Así que con eso Pues más o menos Tendremos que ir tirando Para capturar Pokémon Porque vamos a A ruta nueva Ruta 3 Hola, ¿quién eres? Si bajas los PS de tus queridos Pokémon, dales una poción Si los envenenan Los antídotos Quiero decir que compren provisiones Eh Objeto oculto Que es una seta grande Vale ¿Para qué sirve esto? Bueno, o sea Igual sirve para Para el tema de la cocina esa Un Stunky Venga, vamos a capturar un Stunky Pero no lo voy a llevar en el equipo Vale Stunky está aquí ¿Qué tal, crack? Eh ¿Nivel? Hostias Nivel 14 Hostias Pero ¿Pero qué está pasando aquí? Que me acabo de enfrentar Al rival Que tenía a Pokémon máximo A 14 también Vamos a ver Vamos a ver los niveles Vamos a ver los niveles Vamos a meter unas cuas Uf Qué poquito, ¿no? Golpes furia Joder, golpe furia Por favor, no me hagas 5 Por favor Por favor, no me hagas 5 4 5 5 5 golpes furia ¿Qué hago? ¿Qué hace esto? Pues hace golpear Hace golpear Menos que los golpes furia Porque los golpes furia He hecho 5 Y así en naranja Mira, así en naranja Me la voy a jugar Porque es que me está reventando Skrubuni El problema es que no se capture Me haga golpes furia Y me revienta Skrubuni ¿Eh? Que puede pasar Vale Capturado de Stunky Uf Qué sufrimiento, ¿no? Hostias Es que ha salido a muchísimo nivel, ¿eh? Nivel Eh, 14 Nivel 14 es Stunky Ojo Ojito Vale, datos Stunky Veneno siniestro Ya lo sabemos Pokémon Mofeta Muy bien Enviarlo a la caja de PC Vale Es un Pokémon que mola Skuntank, ¿eh? Skuntank es un Pokémon que mola realmente Voy a curar Voy a curar porque La que se acaba de liar es Es pequeña, ¿sabes? Se acaba de liar una aquí Tremenda, tío Que me ha dejado a Skrubuni casi muerto A ver Eh, cura, cura Cura ahí al equipo Porque vaya aliada Vale Vamos a seguir ahora Y voy a ver si No sé No sé qué vamos a hacer Si encontramos más Pokémon Para capturar a nivel 14 La verdad Es un poco complicado el tema Vámonos aquí Vámonos aquí Vámonos aquí Y vamos a ver qué encontramos en esta ruta 3 En este momento no es Tunky Pokémon que ya conocíamos Bulpix ¡Oh, Zigzagoon de Galar! Esto sí Esto sí Ven para acá ¡Ven para acá, Zigzagoon de Galar! Voy a tener un Zigzagoon de Galar Voy a tener un Zigzagoon de Galar Eh, Swobet Ve despidiéndote, anda Ve despidiéndote Porque yo quiero un Zigzagoon de Galar Porque quiero un Octagoon Porque Octagoon Mola, tío Octagoon mola bastante, tío A mí por lo menos, eh A mí me ha molado bastante Octagoon Eh, venga, vamos Vamos, está en naranja Vale, en naranja se debería atrasar No me jodas Venga, Zigzagoon, vente Venga, Zigzagoon, dale Dale, fuerte, dale, dale Dos Tres Vamos Ahí está, claro que sí Zigzagoon atrapado Zigzagoon de Galar Que se viene al equipo Así sí, eh Así sí Rookie Nivel 14 Perfecto, vale, vale, vale Bastante más sencillo atrapar este Zigzagoon Que al El Zonky de antes Pokémon mapachito Forma de Galar, a ver Corretea por dos pies sin descanso En cuanto vea otro Pokémon Se lanza contra él Para provocarlo y buscar pelea Vale Este Zigzagoon No sé por qué ha tenido esta mutación Porque ahora es así Eh Pero entiendo que el Team Yel Ha tenido algo que ver con esto Seguro Seguro Eso de que ahora el Zigzagoon Cada vez que vea un Pokémon Busque pelea con él Y viendo antes que el Team Yel Tenía varios Creo que debe estar relacionado a eso Vale El Pañuelo Sodea Traerlo para acá Y Zigzagoon Que viene al equipo Suovet pues Vale, lo siento mucho Pero adiós Lo siento mucho Pero adiós Tres Anaballs Y aquí tenemos a Gozifler Si no me equivoco Se llama así Sí, efectivamente Gozifler ¿Vale? Este Pokémon Que era tipo Tipo planta Eres tipo planta ¿No? Sí No lo sé No sé No sé si es planta Si es atra Quizás Pelusa ¿Cómo que me la usa? La velocidad ha disminuido Y ahora me va a bajar otra vez Sí Vale, cada vez que golpeas con un toque físico Te baja la velocidad Pues vaya habilidad ¿No? Es interesante Me ha golpeado con canto Tío Es para reventarte la cabeza Gozifler Es para reventarte la cabeza Eh Pues nada pues Vamos a ver Si despertamos Dulce aroma Esto me baja la evasión ¿No? Esto me baja la evasión Sí Me baja la evasión Me has dormido y tal Pero no me atacas Tanto Este Este Gozifler es tonto Mira Le voy a traer a uno a Pokémon Porque lo estoy viendo que es tonto Gozifler Pero esto es tonto Uno Dos Tres Este Pokémon es Es un poco estúpido ¿No? Sí Es un poco estúpido Gozifler atrapado Vale Bien Eh Scorabunny sube al 16 Ojo 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 Scorabunny Que podría evolucionar perfectamente Eh Hola Scorabunny Vas a Bueno, espérate No, no, no Pues no me he esperado nada Pensaba que primero iba a salir leo de la captura Pero no Scorabunny está evolucionando Vamos a ver La primera evolución De Scorabunny Que es esta Que se llama Rabut Rabut Vale Rabut Vale, pues Primera evolución que tenemos Pokémon Conejo Tipo Fuego Su suave pelaje Lo protege del frío Y le permite incrementar todavía más La temperatura de sus movimientos De tipo Fuego Pues ya tenemos La primera evolución De este Pokémon Espada Y Gozifler Que es tipo planta pura Eh A ver Un tipo planta Yo creo que no nos vendría mal ¿No? Tenemos ahora mismo Un eléctrico Un agua Un volador Un normal siniestro Un siniestro Y un fuego Vale Pues está claro que aquí te hago A Cizaún O a Nikit Y sinceramente Me vale bastante más Obstagún Así que Nikit de momento Vas fuera Trae para acá La vallaranja de Nikit Y nada Nikit además No me convencía mucho En los ataques que tenía Y tal Aunque ahora había aprendido Al arido y tal Que Que volvía a molar un poco más Eh Me he metido Con este Cizaún Porque tenía como un color Así de excelente Hay Hay algunos Pokémon Que tienen como un aura No sé a qué se dio Realmente Pero me estaba pareciendo Incluso marrón Este Cizaún Blanco y marrón Que no sé Eh No sé si es por el reflejo De Del sol No sé por qué Exactamente Pero Parecía así Aquí hay un Tairó Pasando de él Vamos a ver Me quiere enseñar en paz Eh Vaya Vaya teleconecta Tairó No sé si ir a curar Tío Tengo Tengo algún Despertar No tengo ningún Despertar Y tampoco tengo Tío Es que no quiero ir Con un Raúl dormido Voy a curar Tío Voy a curar Lo siento Si no tengo que ir a curar Pero me han dormido Al Pokémon No sabes Vamos a Vamos a despertarlo Y vamos a hacer ese combate Y yo creo que con ese combate Acabaremos el episodio de hoy Y en el siguiente Pues seguiremos ahí Capturando algún que otro Pokémon Porque hemos visto a Wulpix Y creo que Wulpix Era el último Tyrox ya Ya lo capturamos En el área silvestre Pero Wulpix No lo hemos capturado antes Y molaría Molaría tenerlo también Así que vamos a hacer ese combate Y como digo Acabaremos el episodio Y en el siguiente Pues seguiremos capturándole Esa ruta Y seguiremos avanzando Por supuesto Vamos a poner combate Bueno, vamos a por Wulpix Si encontramos un Wulpix ahora Bueno, cuando digo Wulpix Digo cualquier Pokémon Que no haya capturado ahora A ver Stunky Fijabum No, no he nada por ahí Vamos a combatir ¿Has visto la ceremonia de inauguración? Me he ilusionado tanto Que me muero de ganas de combatir Pues vamos Vamos Sí, yo he visto la ceremonia Porque estaba adentro La chica Lidia Tres desafía La chica Lidia Va a perder Saca Wulpix Joder Hablando aquí de Wulpix Y Que aparece Wulpix Claro que sí Rabut Vamos con ello Nivel 12 Vamos a cambiar Sí Voy a cambiar a Chiutel Y le metemos una pistola Agua aquí A este Wulpix Para destrozarlo Vamos a por ello A ver ¿Qué me haces? Ataque rápido Este Pokémon tiene pinta De tener buena defensa ¿No? Sí Sí, aguanto realmente bien El ataque rápido Otro ataque rápido Lo vamos a aguantar Lo vamos a aguantar bien Sí, sí, sí Pistola de agua Un par de ellas ¿No? Voy a necesitar tres, tío Parece que sí Parece que vamos a necesitar tres Me hace látigo Vale, mejor Que no me golpee Me baja la defensa Me baja la defensa No sé si le renta Bajarme la defensa No sé si le renta Bajarme la defensa Y después golpear O golpearme dos veces Me ha quitado cinco PS Creo Creo que no le ha rentado eso Bueno, Wulpix Que cae Nos llevaremos la experiencia Chiutel A ver si sube de nivel Me gustaría que este Pokémon Evolucionase a Drenado No sé qué nivel será Pero Es que ahora mismo Lo veo muy Como muy pequeño ¿No? Como No sé Como muy Muy poca cosa ¿Veis ese Cizaún Que tiene una aura amarilla? No tengo ni idea De qué es eso Y mirad ese Cizaún De ahí arriba, tío Mirad ese de arriba A la derecha Mira, ahora El meterme al menú Y salirme Se ha quitado Pero se veía marrón, tío Se veía marrón De todas formas Según he leído Según he visto Los Shinnies No aparecen, eh Con no aparecen Me quiero referir a que No se ve el Shinnie Mirad ese Cizaún, tío Decidme que no es blanco Y barrón No, en serio Es por el reflejo, tío Es por el reflejo Pero Pero se ve un alcohol Y barrón A ver ¿Qué mocavones? ¡Adiós! Un mudbrae Pero ¿qué haces aquí? Pero ¿qué haces aquí? No se ve entre ese En un mudbrae ¿No? Decían Decía Lionel Si no me equivoco O Paul lo dijo No sé Vamos con Vamos con una Uf Es que Si tiene firmeza Y le hago doble patada Se va a liar Firmeza es Una habilidad Que puede tener Mudbrae Ah, de hecho La tiene Pensaba que la firmeza Solo afectaba A los ataques Físicos No a los especiales Bueno Cada vez que Bueno, parece que Cada vez que recibo Un ataque Se sube la Defensa física Vamos a tirar De otro Asquad Y vamos a intentar Capturar este Mudbrae Que la verdad es que Muddale Es un Pokémon Que yo utilicé Un Pokémon Sol Y es un Pokémon Que mola muchísimo Y que es Bastante bueno Lento Eso sí Pero es realmente Realmente bueno Vale, está en amarillo Sí, esto Todo se va a capturar Mudbrae Está claro, ¿no? Sí, sin problema Uno, dos Tres Y cuatro Ahí está Mudbrae capturado Otro Pokémon Que no voy a utilizar Pero bueno Ahí queda Ahí queda La captura De Mudbrae Ahí lo tenemos La Pokédex Muy bien Puede llevar Sin dificultad Cargas cuyo peso Sea 50 veces superior Al suyo Utiliza el lodo Con suma Destreza Mudbrae Que lo enviamos A la caja del PC Y que se une A los Pokémon De otras generaciones Que no voy a utilizar En todo el juego Bueno, pues nada Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Si sabéis que es así Pues dejad un like Y nos vemos La próxima ¿Queréis? Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad